¿Cómo vea, Denise? ¿No se siente? ¿Qué opina? Objetivo. Anoche fue una noche muy, creo que importante en mi vida y en mi paso de la academia. En su llegada a la academia. En su llegada a la academia. Cuando necesitáramos algo de aliento, nosotros sabíamos dónde iban a estar ustedes sentados. Y los volteé a ver. Y eso me dio mucha fuerza en ese momento. Y la verdad es que muy feliz y contento de hacer este homenaje a mi papá. Porque no solo era darle homenaje a mi papá, sino que habíamos hecho una lista enorme de qué misiones íbamos a tener con esta canción. Y también una de las misiones era llegar a muchas personas que tienen a sus papás y que los aprecien y los amen ahora que los tienen. Porque eso se puede ir en cualquier momento, en un ratito. ¿Alguien, maestro? Yo pasé por una pérdida hace apenas una semana. Y uno ve cómo se gasta la vida. Uno ve cómo se pasa el tiempo y las características vitales de alguien van menguando. Tu caso es exactamente lo contrario. Estás utilizando esa vida que tuvo tu padre para fortalecerte y para tener una vida que no habíamos visto que tenías. Otro tipo de vida diferente. Una vida emocional, una vida que ya habíamos visto que tú eras una persona inteligente, que te centrabas, que hacías las cosas de una manera muy esquemática, que traías muchas cosas atrás, pero que dejaste o has ido dejando lo que no te ha servido y has mantenido lo que todavía es tu valor y tu fuerza. Este trabajo que logramos hacer esta semana, creo que debe de satisfacerte enormemente. Me da muchísimo gusto que hayas pensado en tu papá y que eso haya sido el motor para poder conseguir esto. Pero la vida que dejó tu papá, tómala tú. Y esta vida que estamos viendo en el escenario, una vida de un hombre que canta, que hace sentir, pero sobre todo que siente, no la abandones nunca y transmítela, transmítela. El dolor lo llevas dentro y tienes historias en tiempo. Siempre hazlo. Gracias por conmoverme hasta las lágrimas ayer y hoy. Gracias por tu trabajo. Gracias por tu corazón. Gracias por tu talento. Gracias por tu amor a lo que haces. Y ahí se ve reflejado. Que Dios te bendiga. Yo creo que a esto es a lo que nos referimos los maestros cuando decimos entren al dolor, porque de ahí está la fuente de inspiración. Pero hay de dos. Si entras al dolor con dolor, lo vas a resistir. Lo vas a decir no, 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 aquí no. Y entonces te aprietas y entonces sale un desastre. Pero cuando entras al dolor, que fue lo que platicamos, y de pronto lo entiendes y de pronto lo abrazas y de pronto haces que te acompañe, eso lo que haces, inspiras a los demás. A que cuando entren a este dolor, que en este caso fue el tema de los papás. Por ejemplo, yo no sabía esta historia que habías creado de cómo aprovechen al padre mientras está vivo, ¿no? Y yo en el concierto, bueno, Chiu, ya va como Magdalena pensando en mi papá y te puedo enseñar el mensajito que le escribí. Yo, pa, te amo con toda mi alma, ¿no? Y es eso. Es porque entraste a ese espacio y entonces ahora sales a compartir, ¿no? Es también esta parte. Entra a ese dolor y desde ese dolor sal a compartir. Si no entras al dolor, Dalu, específicamente, ¿no? Si no entras a ese dolor, no vas a tener nada que compartir desde esa esencia, desde ese chillo, mando mensajito. Gracias. ¿Alguien más? Yo, yo nada más me quiero parar enfrente de ti y decirte que de verdad es un placer tenerte como alumno en la academia, que adoptas todo lo que los maestros te dicen, cada una de las indicaciones y que vas a marcar fuerte aquí. Vas a marcar, vas a ser uno de los académicos que va a dejar historia. Y eso te lo exijo también. Sí, de acuerdo. Maestro. Yo te quiero dar las gracias, Denis, porque venimos a la academia muchas veces a enseñar, pero acabamos aprendiendo muchísimo. Y entonces acabamos aprendiendo de gente como tú a entregarnos, a divertirnos, a poner atención, a reírnos, ¿no? Es una presentación espectacular. Yo también quiero ser como tú, te agradezco. Y creo que eres un ejemplo para México, eres un ejemplo para Latinoamérica de que las cosas bien hechas valen la pena. Y que están bien hechas por la actitud con la cual enfrento a la vida. No importa la adversidad. Sí, a lo mejor abro de pronto algunos cajones, pero no son esos cajones o ese pasado el que me hace tomar mis decisiones, sino que es aquí y hacia dónde quiero llegar. Que usted trabaja hoy para lo que quiera en el futuro. Lo admiro profundamente, lo respeto profundamente. Me siento muy orgulloso de entrar a este concierto, a este proyecto, perdón. ¿Por qué? Porque me encuentro con cosas como usted, con maestros como usted. Estamos en televisión abierta, así que un poquito más breve. Gracias, se te cae el evento. Dennis, gracias. Me hiciste recordar a mi abuelito y a muchos espectadores, a su papá o su abuelo, y eso se agradece. Yo voy a ser muy conciso. Si ganas o no ganas la academia, es lo de menos. De verdad. Sigue creciendo, sigue esforzándote, porque te estás preparando de una manera brutal. El resultado no es primero o segundo, pero métetelo en la cabeza. El resultado es el pedazo de artista que te estás convirtiendo día a día. ¿Sale? Y lo que te llevas tú. Lo que aprendas y lo que... Eso es lo que te llevas. Ese es el primer premio para mí. Lo que puedes aprender, lo que te puedes llevar. Lo demás es extra. Gracias, Dennis. Dennis, hemos llorado juntos mucho en varias clases ya. Ya nos conocemos en esa parte. Si hay algo que se asemeje a evolución en este proyecto, eres tú. Si hay algo que no ha parado de crecer, eres tú. Internamente y externamente. Creo que ya aprendiste, ¿no? El placer de abrir las puertas al fantasma, de ponerle nombre y apellido y de controlarlo. Y eso te va a dar una fortaleza impresionante. Eso es el placer que le digo a todos. Dejen de tener miedo. Enfréntense a ellos. Rompales la madre. O bésenlos. No pasa nada. Pero tenganlos presentes. Si no, van a continuar dando golpes certeros y te van a joder la vida. Gracias, Dennis, por eso. ¿Ok? Y lo que te dijo el maestro Gachero tiene toda la razón. El objetivo acá, para muchos, es ganar la academia. Pero creo que para usted es trascender. Y ese premio, para todos nosotros, es invaluable. Trascender es el verdadero premio a la academia. Más allá de un primer lugar. Va para todos. Gracias por eso. Gracias. Vamos. Esto es... Adiós. 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 Adiós.